No, papá, eran dos, ¿te acuerdas? Se me tocó lo mismo. La otra, la otra, la otra. ¿Qué pasa? ¡Chachos! ¿Qué tal? Oye, papá, ¿qué fue? ¿Cómo estamos? Tengo un gran anuncio que tardes. ¿Un anuncio? ¿Un anuncio? Muchachos, Dios nos ama. Pensé que era otra cosa. Cuando era chiquita mi mamá me lo contó. Todos los sábados en la conferencia me dicen lo mismo. Probablemente hemos escuchado tantas veces la frase que Dios nos ama, que esta verdad tan importante se ha vuelto ya prácticamente como un cliché. Es una frase que ya no nos dice nada. Sin embargo, hace falta volver a expresar toda esa fuerza que tiene esa afirmación. Dios te ama. No importa cuántas veces lo hayas escuchado. Dios te ama infinitamente y no hay nada, absolutamente nada, que pueda cambiar eso. En su palabra encontramos numerosas expresiones de amor. Por ejemplo, en el libro de Oseas se nos presenta como un padre. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. En otras ocasiones se nos presenta también como el amor de una madre a su hijo. Un amor inmenso, incapaz de olvidar o de abandonar. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En ocasiones se presenta como un enamorado que llega a tatuarse a la persona amada en la palma de su mano para tenerla siempre presente. Nunca olvides que tú no eres un fruto de la casualidad. Muy bien, hoy día toca crear un ser humano, ¿no? Ya descansé bastante. A ver, un poquito de... Sí, creo que empezaba con esto. Un poquito de esto también. Nunca. Ya no, se me pasó. Un poquito de esto. Yo creo que ya está bien, ya. A lo que salgo. ¿Qué tal, hijito? Bienvenido. No te pierdas de bienvenido. Muy bien. Aquí, escoge tu nombre, el que tú quieras. Ahí está. Te limito. Bien, bien, bien. Ya bueno, bienvenido. Que te vaya bien, anda. Nada de esto. Nosotros somos fruto del amor de Dios. Incluso antes que existiéramos, éramos ya un proyecto de su amor. Cuando te sientas solo, rechazado o abandonado, recuerda que Dios ve nuestra belleza. Esa que nadie más puede ver. El amor de Dios es personal. Realmente le importas porque eres obra de sus manos. Confía en su amor. Su memoria no es un disco duro que almacena todos nuestros datos y pecados. Listo, comenzamos mi día. ¡Chamba! ¡Bien! Listo, ya manda el link. Conéctate. Vamos por Zoom. ¡Claro! Yo te lo acabo de mandar. Siente. Ya, listo. ¿Me ves? Ahí. Ya. Dale, comenzamos. Lanzo primero. ¡Renato! ¡Renato! ¡Rate chiquito! ¡Renato! ¿Ha salido hoy día así? ¿Como cuatro veces? Está que come y come también. ¡Uff! Es la muerte esto. Ya tiene como ochocientos pecados ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, va! ¿Quién sigue? Su memoria es como un corazón tierno, lleno de compasión, que acoge y que perdona. Su amor jamás aplasta. Es un amor que no margina, que no se calla, que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días. Discreto y respetuoso. Amor de libertad y para la libertad. Amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor, que sabe más de levantadas, que de caídas. De reconciliación, que de prohibición. De dar una nueva oportunidad, que de condenar. De futuro, que de pasado. Busca el rostro de tu Padre del Cielo en todos sus valientes testigos aquí en la tierra. De todos los que te rodean. ¿Qué esperas para dejarte amar por Él? Él quiere abrazar tu vida aquí y ahora. Si te gustó este video, dale like y compártelo con aquellas personas que necesitan saber que son amadas por Dios.